Para muchos adolescentes del país norteamericano, el baile de graduación es el evento social que marcará sus vidas, por lo que para casi todos es crucial entrar al salón de baile acompañado de una pareja. En el Fort Samwell Westig School de Offajon, Missouri, Brendan Richie, de 18 años, atleta de esta institución educativa, estudiante sobresaliente y uno de los varones más atractivos de la misma, siendo uno de los más populares de la escuela. Richie no pensó en la chica más popular para que sea su acompañante, todo lo contrario. Tuvo otro criterio que muchos podrían considerar atípico para este tipo de ocasiones, la amistad. Esos años en el colegio muchos estudiantes se reunían en la misma mesa a la hora del almuerzo, donde hizo amistad con Ellie McCall, la cual padece un trastorno cerebral neurológico genético bastante raro. Ellie no decayó en la alegría de su carácter a pesar de que algunas partes de su cuerpo no funcionaban. Sin embargo, conforme pasaron los años, la enfermedad se agudizaba y con ello le resultaba más difícil expresarse de forma cerebral. En el colegio consiguió hacer buenas amistades, entre este grupo de amigos se encontraba Brendan Richie, quien confesó sentía gran aprecio por Ellie y cuando meditó sobre su pareja para el baile de graduación, se convenció que la amabilidad, la cortesía de Ellie la hacían la candidata indicada. Sin embargo, quiso hacer de la petición algo especial por lo que, sabiendo que la película favorita de Ellie son las de Iron Man, Brendan se disfrazó del superhéroe de Marvel y le hizo la gran pregunta en una cafetería repleta de gente. Ellie, ¿quiere ser mi Iron Woman en el baile de graduación? Decía el letrero que el muchacho había escrito. Ella, atónita, no sabía si se encontraba en medio de un sueño, pero pronto se dio cuenta que era realidad, pues uno de sus más grandes anhelos era asistir al baile, por lo cual él sí no se hizo esperar. Todas las chicas sueñan con tener una cita para su baile de graduación, así que el hecho de que Ellie también tuviera uno fue increíble. Una vez aceptada la invitación, comenzó la operación de buscar el vestido más hermoso para la muchacha. Llegado el día del evento, estuvieron a su lado todos sus amigos con los que comparte mesa en el almuerzo. Ella es una chica realmente increíble y merece ir al baile de graduación con alguien y sentí que, si iba a ser alguien, me gustaría que fuera yo, sentenció Brendan.